¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! Voy a hacer algo más ¿Qué podemos hacer? Mira A ver Así Sí Así Una torre ¿Una torre? Sí Pero vos ahora después que moviste todo, ¿te acordás cuáles son los que no leímos todavía hoy? Me parece que nos queda el del tractor para leer Pero yo quiero hacer una torre Bueno ¿Puedes cobrar tu mate? Sí, claro